Y estas son algunas de las formas más raras, locas e inesperadas en las que las drogas han sido contrabandeadas. Y por cada una de ellas, probablemente hay muchas de las que simplemente no hemos oído hablar. Como siempre, recuerda dejarnos tus impresiones en los comentarios. En Melbourne, Australia, una joven mujer colocó 51 peces tropicales vivos dentro de su equipaje. Y estos estaban en varias bolsas de plástico llenas de agua. Como te puedes imaginar, la idea no llegó tan lejos, ya que fue atrapada por la seguridad. Como resultado, la mujer tuvo que pagar unos 80.000 dólares de multa. Probablemente tenía pensado mandarlos al exterior, ya que en el mercado negro se pueden encontrar a más de 1.000 dólares cada uno, porque son endémicos de Australia. Algo similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde un hombre fue visto mientras viajaba con una maleta rectangular, a la que no parecía ocurrirle nada raro. Pero resultó estar llena de agua, y en la cual se incluían unos 240 peces tropicales. Es posible que jamás te imagines que alguien sea capaz de llevar bolas de mortero listas para explotar dentro de un avión. Pero al parecer es algo que puede suceder. Esto se le ocurrió a un pasajero en el aeropuerto del Reino Unido, y fue descubierto, con varios de estos pesados objetos dentro de su maleta. Acto seguido, se evacuó toda la zona de equipaje por seguridad, y la persona propietaria de la maleta dijo que quería conservarlas como un recuerdo, ya que las encontró durante una excursión en una isla, y estas aún estaban sin usar. Los expertos en explosivos creen que estas bolas de mortero fueron tomadas de un barco que se hundió alrededor del año 1700. El pasajero fue detenido y multado por poner en peligro la seguridad del lugar. En el año 2016, los agentes de seguridad aeroportuaria encontraron un bate de béisbol rodeado de alambre de púas, pero el dato más llamativo era que se encontraba lleno de sangre. Al detectar esto en la maleta de un pasajero, se encendieron todas las alarmas, e inmediatamente el hombre fue detenido, por lo que no se le permitió subir al avión. Y sin embargo, luego de un par de exámenes, se descubrió que la sangre era falsa, por lo que solamente se acusó al pasajero de portar un objeto peligroso. Los bates de béisbol son clasificados como armas en muchos aeropuertos del mundo, por lo tanto, debes tener mucho cuidado si viajas con uno ya que te lo pueden confiscar y no podrás tenerlo de vuelta. El hombre actualmente tiene prohibido regresar al aeropuerto. Al parecer, cualquier cosa puede ser objeto de contrabando. Esto por lo menos es lo que pensaron los agentes de seguridad aeroportuaria en el año 2010, cuando encontraron que una mujer tailandesa actuaba de manera extraña y entre su ropa tenía a un cachorro de tigre. Cuando la maleta pasó a través del dispositivo de rayos X, reveló que la mujer estaba intentando llevarlo de contrabando al exterior. En la maleta también había juguetes y otros elementos con la forma de este animal, quizás en un intento de hacerlo pasar como un peluche para confundir a los guardias. Sin embargo, era obvio que se trataba de un tigre real. El pobre animal estaba sedado para que no se despertara dentro de la maleta. La mujer fue arrestada inmediatamente y condenada a tres años de prisión por contrabando ilegal, mientras que el tigre fue llevado a una reserva para hacer cuidado por profesionales. Hasta el momento hemos visto el intento de contrabando de diferentes animales exóticos e incluso de objetos, pero es imposible entender cómo alguien puede meter a un bebé en una maleta e intentar viajar en un avión. Una familia egipcia que venía desde los Emiratos Árabes Unidos tenía a un bebé dentro de su equipaje y no fue descubierto cuando pasó por la máquina de rayos X. La criatura tenía aproximadamente cinco meses y estaba dentro de una bolsa pequeña para pasar el control de la frontera. La pareja fue procesada por poner en peligro la salud de un niño y por delito de contrabando. El bebé fue tratado en el hospital ya que estuvo expuesto a los rayos, lo cual es peligroso a su edad. Todos los que presenciaron el hecho no podían creer cómo alguien permitía que un bebé pase por todo eso. En el año 2012 se confiscaron más de 200 tarántulas vivas en una aduana de Amsterdam. Fue una pareja de Perú que había escondido esta increíble cantidad dentro de varias cajas de plástico, junto con muchos otros insectos diferentes en su equipaje. Sin embargo, fueron atrapados pasando por los puntos de seguridad al bajar de un avión, por lo que de algún modo habían pasado desapercibidos en los controles del aeropuerto de origen. Todos los pasajeros de ese avión estaban viajando con 200 tarántulas vivas y una sola hubiera sido suficiente para causar un caos dentro de la cabina del avión. La pareja fue detenida y multada por más de 500.000 dólares. Cualquier persona sabe que no está permitido viajar con armas en los aviones, por eso los controles son tan estrictos. Esta regla muchas veces se ignora y las personas intentan pasar cosas muy peligrosas, como bombas, a través de los puntos de control. De hecho, numerosas armas son capturadas y destruidas en casi todos los aeropuertos del mundo. Y cada año, la mayoría de veces ni siquiera se trata de un intento de contrabando, sino que las personas se creen que son capaces de burlar la seguridad o también por algunos descuidos. Recientemente, se encontró una granada sin explotar en la maleta de un soldado en un aeropuerto de Dallas, en Texas. De inmediato se evacuó toda la zona y se retrasaron decenas de vuelos por culpa de alguien que quiso viajar con un explosivo. Si hasta ahora te ha sorprendido, no podrás creer lo que sigue, porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano. Los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de dos mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron, explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos. Sin embargo, pese a que la historia parecía real, los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato, ya que se trataba de un cráneo verdadero. Un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006 luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto. La mujer fue sentenciada a 15 años de prisión. En el aeropuerto del Cairo, en el año 2012, se encontró un cerebro de vaca congelado. Algo muy llamativo, ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos. Los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero. Los oficiales estaban confundidos, ya que fue la única explicación lógica que encontraron. Esto, sin embargo, viola las leyes de contrabando, por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con 200.000 dólares cada uno. Por eso, antes de traer comida del exterior, revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos. Las serpientes son animales comunes en toda Australia. Sin embargo, no es habitual encontrarlas dentro de una maleta. Estos animales estaban envueltos en calcetines por separado, probablemente para que no se ataquen entre sí. Esto ocurre en Sydney, en 2011, y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X. En total, tenía 5 serpientes, todas de especies diferentes entre sí. Se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior, ya que eran autóctonas de Australia, y este contrabando podría valer mucho dinero. Afortunadamente, el hombre fue atrapado y los reptiles fueron enviados con expertos para que se encargan de reinsertarlas en la naturaleza. Una de las principales exportaciones legítimas de México son los productos frescos. Los productos agrícolas representan al menos 21.000 millones de dólares en bienes exportados a los Estados Unidos cada año. Un movimiento de mercadería tan grande hace que los contrabandistas pongan su mirada en el comercio legítimo en busca de formas para transportar la mercadería. Los cárteles se han dedicado a esconder drogas, generalmente marihuana, dentro de productos falsos, empaquetándolos junto con productos reales, en un intento de cruzar la frontera. En 2016, los funcionarios de aduanas etiquetaron un camión de productos agrícolas para una inspección secundaria. En la frontera, lo que parecía ser una rutina se convirtió rápidamente en una gran redada, cuando se encontraron, increíblemente, más de una tonelada de marihuana escondida dentro de las zanahorias falsas que se empaquetaron junto con las reales. O también, este contrabando de una tonelada de marihuana, unas 2.000 libras de cientos de limas falsas. Pero, ¿cuántos de estos cargamentos ilegales llegan a destino? Es imposible saberlo. Imagina encontrar un montón de cocaína junto a algunas donas de aspecto inofensivo. La policía colombiana las encontró cuando detuvieron a una mujer joven. En el aeropuerto El Dorado, dentro de su caja de donas, había un paquete que contenía casi 1.000 gramos de cocaína. Pero algunos contrabandistas se han vuelto todavía más astutos con los alimentos. En un caso, los soldados mexicanos confiscaron un envío de cajas de pastelería que, en realidad, estaban rociadas con cocaína en lugar de azúcar en polvo. También se ha descubierto en pastelería del estilo danesa donde fueron inyectados con una pasta de metanfetamina en lugar de utilizar queso crema. Uno se pregunta, ¿cómo creen los delincuentes que estos métodos funcionarán? Bueno, una teoría dice que estos son los métodos para distraer a las autoridades, mientras que ingresan contrabandos más grandes. Mientras que otros opinan que nadie creería que habría droga en alguna comida, aunque esto en realidad es bastante común. Claro que este tipo de contrabando se sucede en todo el mundo. Observen cómo actúa la policía norteamericana. Un importador de mariscos de Queen en Nueva York se encontró en serios problemas cuando las autoridades recibieron información sobre un envío de pescado congelado que estaba llegando al aeropuerto internacional de Miami. Los agentes incautaron este cargamento y luego pasaron todo el día fileteando pescado tras pescado. Extrayeron unos 20 kilos de cocaína del interior. Pero lo más llamativo es que luego de recolectar todas las drogas, los agentes volvieron a colocar el pescado en sus cajas y permitieron que el cargamento fuera entregado al importador como si nada hubiera pasado. Y luego, claro, arrestaron a los dos hombres encargados de recuperarlo. Este importador ya estaba siendo investigado por un cargamento de cocaína de unas 82 libras o 40 kilos que había sido incautado tres meses antes en el aeropuerto. Aparentemente, el importador de mariscos finos y de drogas había decidido recurrir a medios más complicados para ocultar su negocio paralelo. Pero los agentes federales pueden ser más astutos. Un camarero jamaiquino en un crucero tuvo su propia idea brillante de eludir a los funcionarios de aduanas mientras estaba en posesión de una cantidad ridícula de cocaína. Fue detenido al ingresar al Reino Unido y los funcionarios encontraron dos paquetes de la droga debajo de las suelas de sus zapatos, junto con dos paquetes más que simplemente estaban metidos en su mochila. El contrabando tenía un valor estimado de unas 430.000 libras esterlinas, es decir, más de medio millón de dólares. Otros delincuentes han intentado mover cocaína utilizando medios similares. Un pasajero de una aerolínea comercial fue arrestado luego de que se descubriera que cuatro pares de zapatos en su equipaje tenían casi cuatro libras y medias de cocaína dentro de las plantillas. Los funcionarios hicieron el arresto porque el hombre tenía algunas respuestas difusas a las preguntas sobre sus actividades de viaje y un agente de la policía notó que había algunas costuras nuevas dentro de un viejo par de zapatos. En este caso, casi con un cuarto de millón de dólares que fue confiscado. Un norteamericano de 74 años, residente en Florida, fue liberado luego de pasar 13 meses en la cárcel por narcotráfico, habiendo perdido su hogar y enfrentando un camino difícil para reiniciar su vida. Pero claro, el hombre ya no tenía nada que perder y le contó su historia a la prensa. Y así es que la historia ilustra a lo que llegan los contrabandistas de drogas. Esta persona fue contactado por email por un potencial inversor en su compañía, del que eventualmente se hizo amigo y voló a Sudáfrica para una reunión. Pero al llegar a este país, se le comentó que el hombre había viajado a Fiji y se le pidió que viajara a reunirse allí y llevara una maleta. El equipaje parecía contener nada más que ropa, pero por supuesto, escondía dentro un contrabando de drogas. Y esta persona se había convertido sin quererlo en delincuente. Esta es una metodología que se ha vuelto cada vez más frecuente. En los últimos años, especialmente con personas mayores engañadas para que transporten artículos inofensivos como dulces, té, jabón, solo para terminar en la cárcel, cuando su carga resulta no ser tan inofensiva. Según las autoridades estadounidenses, hay más de 30 personas de edad avanzada en estos momentos, tras las rejas, en el extranjero, luego de haber sido atrapados con una maniobra de este tipo. En el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, un peruano fue detenido al abordar un vuelo a Sudáfrica, donde en su equipaje llevaba una caja pesada de pernos de metal, completamente armados, con tuercas ya atornilladas en ellos. Este paquete extraño obviamente despertó las sospechas y al examinarlo con un escáner especial, se descubrió que los pernos estaban ahuecados. Sin duda, esta no habrá sido la primera vez que se intentó, siempre parece que hay personas inocentes que legítimamente intentan cruzar las fronteras con ciertas sustancias y los narcotraficantes seguirán encontrando maneras de meter drogas dentro de ellos. Cuando todas las vías de transporte se consideran demasiado riesgosas, los traficantes de drogas pueden arriesgarse simplemente arrojando las drogas tan lejos como sea posible de la frontera. Los oficiales norteamericanos descubrieron una catapulta en funcionamiento, montada en la parte superior del muro fronterizo, cerca del puerto de entrada de Douglas. Esta catapulta tenía potencia suficiente para lanzar casi 50 kilos, unas 100 libras de marihuana, a través de la frontera y hacia los Estados Unidos. Este método primitivo fue descubierto prácticamente por casualidad luego de que dos hombres se acercaran al muro y se hicieran con un paquete. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Después del arresto de Ociel Cárdenas del cártel de Golfo en 2003, el Chapo Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. Cuando el narco se escapó de su celda en julio de 2015, los funcionarios no se sorprendieron demasiado de que el Chapo escapara a través de un túnel de una milla de largo, que tuviera ventilación e iluminación eléctrica y que hubiera una pista por la que circulaba una motocicleta modificada. El túnel terminaba directamente debajo de su celda. Se estima que su creación costó alrededor de 50 millones de dólares. Y si bien esto puede parecer un plan de escape demasiado elaborado, los cárteles mexicanos de la droga han tenido mucha práctica con este tipo de construcciones. Según las autoridades de aduanas estadounidenses, se han descubierto más de 80 de estos supertúneles del lado estadounidense de la frontera en tan solo 10 años. Los cárteles aparentemente emplean un grupo de ingenieros, expertos en logística y profesionales de la construcción, ya que parece poco probable que un soldado promedio de un cártel tenga los conocimientos para llevar a cabo uno de esos proyectos, y mucho menos docenas. Túneles como estos representan cantidades incalculables de drogas, armas de fuego y de dinero en efectivo que cruzan por la frontera cada año. El reciente descubrimiento de un túnel que une almacenes en Tijuana con San Diego terminó con la incautación de unos 8.000 kilos de marihuana, aproximadamente 17.000 libras. Y además, 150 kilogramos de cocaína, unas 325 libras. El valor en la calle de esta droga es de decenas de millones de dólares. Otro método ingenioso para mover estos envíos multimillonarios siempre llaman la atención. El río Amazonas se ha utilizado durante mucho tiempo para transportar mercancías ilícitas. Además, los contrabandistas ahora han comenzado a adoptar un enfoque de alta tecnología, acorde a los tiempos que corren. Los ingenieros diseñan submarinos completamente sumergibles y luego fabrican las piezas individuales bajo la cubierta de la selva tropical. Las piezas se hacen flotar río abajo, hasta donde un equipo de construcción espera ensamblar la embarcación, tosca, pero efectiva, y se la entrega a los contrabandistas. Estos barcos pueden costar más de un millón de dólares cada uno, pero se consideran descartables. Si un equipo de contrabando es interceptado por la policía, un miembro de la tripulación activará una palanca que inundará el submarino y arrojará su carga, dejando a la tripulación flotando en el agua, esperando a ser rescatada por las autoridades. Después de todo, la pérdida ocasional de un millón de dólares parece no importarle demasiado a estos delincuentes que manejan grandes sumas de dinero. Este método no solamente se utiliza en el Amazonas. Recientemente, la policía española ha detenido a una banda de franceses que se encargaban de crear drones submarinos, con los cuales los narcotraficantes enviaban sustancias desde Marruecos a Europa, cruzando el Estrecho de Gibraltar. Sin duda, la llegada de los drones ha significado toda una revolución, y esta revolución también es aprovechada por los delincuentes. En enero de 2015, la policía de Tijuana revisó un dron que se había estrellado en la frontera de Estados Unidos con México, y descubrieron que estaba cargado con 6 libras de metanfetamina. Y si bien esta era la primera vez en la que las autoridades interceptaban un dron cargado de drogas con destino a Estados Unidos, ya se sabía que este es un método que utilizaban con frecuencia. Solo 7 meses después, dos hombres fueron capturados por las cámaras de seguridad de la patrulla fronteriza, recuperando un paquete de un dron que había cruzado la frontera de los Estados Unidos, cerca de Caléxico, en California. Una vez arrestados, se descubrió que estaban en posesión de 28 libras de heroína, aproximadamente unos 13 kilos. Si bien se puede creer que manejando un dron se disminuyen los riesgos de ser atrapados, cada dron necesita al menos un piloto, y obviamente alguien dispuesto a recibir su carga. La policía también se adecua a los tiempos que corren y ya tienen su propio equipo de drones para controlar las fronteras y para tratar de desbaratar estas operaciones de contrabando. Algunos capos de la droga incluso han encargado aviones no tripulados, personalizados a los ingenieros del cártel que son capaces de llevar más peso y de volar más alto o más rápido. Las guerras en el futuro pueden pelearse completamente con robots, pero es la guerra contra las drogas a la que esta tecnología ha llegado primero. Aeropuerto Internacional Fort Worth, Dallas, Estados Unidos. Todo hacía parecer que sería un domingo tranquilo, pero este video muestra a este sujeto, Damarius Cockerman, quien entra trotando por un pasillo al lado del punto de revisión en la sala D de salidas y llegadas internacionales de este aeropuerto. Sin que nadie lo note, llega tranquilamente hasta la sala de abordaje, donde un trabajador detecta que no tiene pase de abordar y lo remite a policías del aeropuerto quienes lo arrestan. Hasta ese momento, la TSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no se había dado cuenta de que alguien sin los debidos documentos había ingresado a las salas de abordaje. Un reporte de la policía del aeropuerto dijo que Damarius Cockerman enfrenta ahora cargos por ingreso ilegal. El reporte dice que Cockerman caminó a través de un punto de control de seguridad sin identificación ni boleto. La policía dijo que Cockerman corrió hacia el vuelo 1013 de American Airlines que iba a despegar hacia la ciudad de Guatemala. Agrega que Cockerman parecía molesto y que entonces salió del avión y fue arrestado. La policía tomó las llaves del sujeto y hallaron su automóvil estacionado en las afueras de la Terminal D. La Administración de Seguridad de Transporte está revisando el incidente y ha añadido más barreras en las áreas de seguridad. Este sujeto de 25 años declaró a las autoridades que se metió en el aeropuerto porque quería evitar que su novia viajara a Guatemala donde sospechaba que se vería con otro hombre. Luego del incidente, las autoridades decidieron aumentar la seguridad del aeropuerto cerrando con instalaciones transparentes el acceso a los embarques. Más tarde decidieron sumar tecnología de reconocimiento facial para agilizar los procesos de identificación de pasajeros. Las autoridades fronterizas informaron que este aeropuerto tejano comenzó a emplear la tecnología de comparación facial biométrica para automatizar las verificaciones manuales de documentos que ya se requieren para la admisión en Estados Unidos. De este modo, se reduce considerablemente la necesidad de escanear las huellas dactinales y de manejar los documentos de viaje, lo que minimiza el contacto directo entre los oficiales, los empleados y los viajeros. Algo sumamente útil luego de las restricciones impuestas al declararse la pandemia por COVID-19. Según afirmaron las autoridades, las nuevas fotos de los ciudadanos se eliminarán en 12 horas, mientras que las de la mayoría de los ciudadanos extranjeros se almacenarán en un sistema seguro del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta la fecha, más de 53 millones de viajeros han participado en el proceso de comparación facial biométrica en puntos de entrada, aéreos y terrestres y marítimos en los Estados Unidos. y desde septiembre de 2018 han aprovechado la biometría facial para evitar que casi 300 impostores ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Madrid, Aeropuerto Barajas A veces, las cosas están escondidas a la vista de todos. Los contrabandistas utilizan los métodos más ingeniosos. Esta familia intenta ingresar desde Bogotá a España declarando una máquina para laminar joyas. El artículo muy pesado llama la atención de los investigadores. Bueno, pues acabamos de terminar de hacer un vuelo procedente de Bogotá, de Colombia. Hemos parado a un pasajero y llevó una máquina, una máquina laminadora, una máquina laminadora de joyas que a nosotros, bueno, nos ha sorprendido un poco que la llevara facturada y demás. El pasajero es trasladado a una sala apartada. Mientras tanto, las autoridades solicitan la cooperación de los bomberos. A medida, vamos a llamar a los bomberos. Hemos intentado nosotros, por nuestros medios, poder abrir esos rodillos, esos cilindros y no hemos sido capaces. Tiene que haber personal técnico, en este caso, con maquinaria, posiblemente alguna radial. Las cámaras de la Policía Nacional registran todo el trabajo que se realiza. Se han abierto estas máquinas laminadoras, estos rodillos, esta plataforma, con la ayuda y colaboración de los bomberos de aquí del aeropuerto, se ha encontrado una sustancia blanquecina, compacta, dentro de los rodillos, en toda la plataforma y al final por siete kilos y medio de cocaína. Estaba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de gendarmería deciden revisarlo y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca su entorqueza para positivo alcaloide, sustancias superfacientes y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La gendarmería argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debes saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento, no tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos cuatro millones y medio de pesos. Ahora, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España y en su poder tenía cuatro cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina, ahora el narcotés. Para John Jairo Gómez Jiménez la suerte ya está echada. Esto marca su entupidez para positivo alcaloide, sustancias superfacientes y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. John Jairo, acérquese por favor. Sí. El pan y charrón azul es positivo para cocaína. ¿Vamos a subir a probar los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes de cuatro en total. todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total siete kilogramos sin medio de cocaína. No hay. Usted está siendo capturado por el artículo 176 de corte de la ubicación o en ser así. Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira en Colombia hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi Asunción Paraguay. Los agentes especiales de la Senad apostados en este aeropuerto en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas tres botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público se procedió a revisar estos tres envases de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquidos se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los cinco kilos. Aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Si ya eres parte de nuestros suscriptores, habrás visto en los comentarios que muchos nos preguntan qué sucede con esta cantidad de drogas decomisadas. En este caso, estamos en Perú con casi 20 toneladas de drogas, todas decomisadas a carteles internacionales. Se trata de marihuana y cocaína, de los cargamentos más grandes de la historia. Como verás, existe un horno gigante dedicado exclusivamente para esta tarea. Las drogas que los gobiernos decomisan simplemente se incineran para que no regresen al mercado. Sabemos por los comentarios de nuestros suscriptores que muchos desconfían de que realmente pase esto con la droga, pero efectivamente los gobiernos dicen que esto es lo que sucede. Los aeropuertos son los lugares más vigilados del mundo. Un presunto contrabandeante se arrepintió de realizar el ilícito y simplemente dejó abandonada una maleta azul. La maleta fue llevada por las autoridades para inspeccionar cuál era el contenido. Y finalmente, luego de sacar unas pertenencias, se encuentran con un gran cargamento de droga que será decomisado y como te mostramos anteriormente incinerado. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año y entre ellos miles de millones de paquetes. ¿Pero cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscripto? Prepárate para Aeropuerto en alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra dirección de carabineros antinarcóticos se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos ya sea en paquetes o en tarros para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca la encontró espeluznante y extraña y no le gustó por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca. Al principio fue acusada de tráfico de drogas pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca. Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. y cuando los padres ya están detenidos en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles a las cárceles aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondían los pañales viendo las cámaras de seguridad la policía ingresa al sector de visitas donde la madre también quedará detenida. En Colombia una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse la policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid Barajas hasta que el día 3 de enero un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas propiedad del aeropuerto hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y según las leyes españolas le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas entre ellos el encargado de transportar la droga Alberto de 49 años un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia que estaban repartidas por todo su cuerpo en los glúteos en la zona lumbar y en la espalda cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga Este método de narcotráfico es muy habitual Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa Una vez realizado un cacheo los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína Mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína Un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga que ya está a disposición de las autoridades Ecuador Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre El de mayor movimiento de pasajeros en general en Ecuador y el segundo del país Así trabaja la policía canina para detectar los contrabandos de los delincuentes Primero se revisa documentalmente la situación de qué es el producto a dónde va el destino el precio el costo y ese tipo de cosas de acuerdo a la guía o el documento de viaje en este caso nos damos cuenta de que son ranas las que están exportando primero nosotros la ayuda de nuestro CAN el CAN nos da señales nos da alertas en la que posiblemente estén contaminados y posterior se hace trabajo manual de revisión física o aforo físico de todos los se selecciona diferentes tipos de cajas o cartones para revisar entonces en este caso están revisando ya los cartones nosotros podemos ver ya los cartones que están con el producto es común es común que perforar las cajas puesto de que utilizan un modus operandi para el narcotráfico es ocultamiento en un doble fondo de cajas dentro del producto en el embalaje en el papel que les recubre internamente al producto cualquier tipo de cosas nuestros CAN nos dan alguna señal alguna alerta si es que hubiera alguna sustancia en este caso parece ser que si hay alguna sustancia nos da las señales un perro pasivo nos indica que hay alguna sustancia el perro es recompensado con un juguete al perro no se lo no se lo hace consumir ningún tipo de sustancia no tiene contacto con alguna sustancia estupefaciente lo único es que el estímulo es el juego nuestro perro está listo para lo que es la detección de sustancias en maletas entonces como vemos nosotros tenemos un perro que primero se lo hace trabajar libremente dándole libertad para que pueda inspeccionar a su vez los guías realizan una inspección manual del equipaje para ver posibles perfiles de riesgo ven la ruta ven el destino ven el peso las maletas que son separadas o seleccionadas se las entrega personal seguridad para que ellos localicen a sus dueños o a sus portadores y los bajen para que se realice la inspección en este momento la policía antinarcóticos realiza una entrevista a los pasajeros a verificar su pasaporte sus datos de la persona y verificando también la actitud de cada persona si la persona muestra una actitud sospechosa el policía antinarcóticos le va a realizar más preguntas para posterior hacerle un chequeo de su equipaje y su documentación en este momento los pasajeros van a ingresar a chequearse y el policía antinarcóticos también se encuentra en este lugar observando la actitud sospechosa de cada pasajero de acuerdo al actuar de cada pasajero la perficacia del agente antinarcóticos llevarle a hacer una revisión de su equipaje en el mundo ocurren muchos delitos durante todos los días e incluso la mayoría permanece sin resolver estos delitos van desde robos menores hurto en tiendas e incluso accidentes automovilísticos hasta delitos más graves como las agresiones sexuales y los asesinatos algo que ocurre regularmente en todo el mundo es el delito relacionado con las drogas por lo general mantienen sus actividades en secreto para evitar dar a conocer sus ideas y técnicas pero aún así algunas de las incautaciones fueron lo suficientemente grandes como para aparecer en los titulares vamos a compartir algunas de las principales incautaciones de drogas más grandes y famosas de todos los tiempos el túnel de la droga en México es un clásico y hay muchos casos de cargamentos de drogas entre México y Estados Unidos a través de túneles subterráneos en 2016 se descubrieron y confiscaron 1.100 kilos de marihuana y más de 2 toneladas de cocaína todo esto en un túnel entre las fronteras de México y Estados Unidos el túnel partía desde la ciudad de Tijuana y es considerado el túnel descubierto más largo de su tipo con casi media milla de largo este decomiso tiene un valor de 61 millones de dólares la finca bananera colombiana las actividades de drogas de Pablo Escobar no es el único incidente relacionado con los estupefacientes en Colombia en 2016 se incautó la gran suma de 9 toneladas de cocaína con un valor estimado de 240 millones de dólares las drogas fueron descubiertas en un agujero subterráneo en una finca bananera de la ciudad caribenia de Colombia a menos de 300 millas de la capital esta es la mayor incautación de drogas en Colombia y se cree que la cocaína pertenecía al notorio clan Usaga conocido por su participación en el tráfico de drogas las pastillas de anfetamina de Arabia Saudita en 2014 en Arabia seis personas fueron detenidas después de intentar introducir de contrabando 22,6 millones de pastillas de anfetamina en el país habían escondido estas pastillas dentro de rollos de plástico y estaban envueltas en alambre de púas el valor de una cantidad tan grande de anfetamina se estima en unos 267 millones de dólares el tráfico y consumo de drogas en Arabia Saudita suele tener como pena la ejecución no se sabe qué sucedió con estas personas la operación australiana una de las incautaciones de éxtasis más grandes de la historia se llevó a cabo en Australia en 2008 la policía federal apuñaló a un residente de Melbourne que era repartidor de éxtasis allí los agentes incautaron drogas unos 15 millones de pastillas de mdna pesaban más de 4 toneladas y tenían un valor de 309 millones de dólares las drogas fueron importadas de Italia en 3.000 latas de tomates y llegaron a los muelles de Melbourne también se cree que las drogas pertenecían a la mafia italiana esto sucedió en el aeropuerto de Buenos Aires un cargamento de drogas valuado en más de 140 millones de dólares 10 pasajeros la mayoría integrantes de una familia habían despachado las valijas como presuntos organizadores de un movimiento de drogas fueron detenidos llevaban 134 paquetes con drogas y pensaban abordar un vuelo hacia Barcelona previa a escala en Madrid este decomiso fue de 258 kilos de cocaína el más grande realizado en la ciudad de Buenos Aires esto ocurrió en el año 1989 en la ciudad de Los Ángeles California 20 toneladas de cocaína fueron descubiertas en un almacén porque un vecino denunció a la policía de Los Ángeles un movimiento de camiones constante y sospechoso esta operación se llevó a cabo sin efectuar ni un solo disparo la droga estaba valuada en 2 mil millones de dólares eran 20 toneladas de cocaína y podían haberse convertido en mil millones de dosis o piedras de crack según la policía lo llamativo es que solo estaba custodiado por un candado de 6 dólares el cual rompió la policía para ingresar a la finca Los Bunkers Militares Afganos en 2008 se encontraron grandes cantidades de hachís en bunkers militares subterráneos en Afganistán esta cantidad ascendió a 260 toneladas que se encontraban transportadas por 40 autobuses el valor de esta cantidad fue de 376 millones de dólares para destruir tanta cantidad de drogas el ejército tomó una ruta bastante inusual realizaron un ataque aéreo de esta manera destruyeron los bunkers y rápidamente la droga fue eliminada la operación Caguabonga mexicana esta fue la más grande en la historia de México la operación terminó con la incautación de 105 toneladas de marihuana valuadas en 425 millones de dólares el hallazgo fue inusual porque en cambio de esconder las drogas lo mejor posible para no llamar la atención simplemente estaban empacadas en paquetes coloridos con imágenes de personajes famosos de dibujos animados uno de ellos era Homero Simpson los responsables fueron capturados y encarcelados el salón más grande del reino unido abril de 2015 allí tuvo lugar la incautación de drogas más grande en la historia del reino unido y condujo al arresto de dos hombres turcos que luego se declararon culpables de intentar contrabandear más de 3 toneladas de cocaína este cargamento de drogas valía casi 700 millones de dólares el descubrimiento se hizo cuando los dos funcionarios buscaron un registro de Tanzania en el barco del puerto de Aberdeen cuando el barco fue registrado minuciosamente se descubrió la gran cantidad oculta de drogas se cree que en este intento de contrabando estuvieron involucradas la mafia albanesa y la turca la redada doble de Texas en el 89 las autoridades tejanas realizaron una redada doble la primera fue en un barco frente a la costa de Texas y las autoridades encontraron 5 toneladas de cocaína a bordo y en otra redada relacionada al mismo día se encontraron otras 9 toneladas de cocaína en el domicilio de un presunto capo de la droga se cree que esta cocaína se había originado en Colombia por lo que la redada fue un gran dolor para los capos de la droga de este país el contenedor marítimo alemán y australiano las anfetaminas son las drogas más populares en Australia estas drogas son potencialmente mortales y las autoridades australianas están tratando de atrapar las drogas antes de que salieran a la calle esto ocurrió en noviembre de 2014 una gran cantidad casi 3 toneladas de pastillas de metanfitamina había llegado a Australia a través de un contenedor marítimo desde Hamburgo Alemania se cree que estas pastillas tenían un valor estimado de 1500 millones de dólares esta droga habría pertenecido a la mafia italiana y fue contrabandeada en ese contenedor por sus aliados la mafia albanesa el capo del cártel las montañas de California fueron el hogar de Rafael Muñoz Talavera un rey del cártel de la cocaína en 1989 21 toneladas fueron incautadas en una instalación de almacenamiento aunque esto fue un pequeño cambio en comparación con las 77 toneladas que pasaron por ese almacén el año pasado esta cantidad de drogas incautadas valía 13 mil millones de dólares una cantidad tal de drogas hubiera alcanzado para proveer a todo Estados Unidos el contrabando de mercancías a través de la frontera es un negocio peligroso pero sin embargo promete mucho dinero a los delincuentes con el fin de no ser atrapados por los guardias los contrabandistas inventan nuevas formas de transportar artículos prohibidos todos los días a veces estos métodos parecen locos a veces se ven geniales y otros son francamente ridículos pero ciertamente merecen atención así que hoy presentamos los contrabandos más increíbles de la historia es difícil dudar de la integridad de algunos objetos por ejemplo puedes esconder algo ilegal en tu teléfono móvil en tu ropa en una caja de caramelos pero aparentemente no podrías esconder algo en un tronco porque los troncos son grandes trozos de madera maciza sin tratar que definitivamente no son aptos para el contrabando o si esta es una manera lógica de razonar pero los contrabandistas siempre están listos para sorprendernos durante una inspección guardias fronterizos ucranianos encontraron 27 toneladas de madera en 55 troncos con escondites en su interior dentro de ellos había 25.000 paquetes de cigarrillos las mercancías de contrabando junto con los troncos de madera eran transportadas por tren y ni siquiera se puede imaginar como los guardias fronterizos lograron encontrar los cigarrillos en el montón de madera mucho más interesante es la manera en la que los contrabandistas pusieron los productos en su interior es como una obra de arte cada tronco fue ahuecado por dentro y luego se le hizo una tapa sin embargo a pesar de esta astucia y el talento único de estos contrabandistas sus inusuales árboles de tabaco no llegaron a destino otro inventivo e ingenioso contrabandista intentó pasar oro de contrabando a través de la frontera cosiendo pequeñas barras de oro en los puños de su camisa él fue detenido junto a sus socios en Dhaka en el aeropuerto internacional más grande y famoso de Bangladesh otro contrabandista también escondió barras en su camisa y también puso algunas en sus zapatos como resultado los funcionarios de aduanas incautaron dos kilos y medio de oro puro que pertenecían a los desafortunados criminales seguramente esa cantidad de oro cuesta mucho dinero al ver una familia con tres hijos cruzando la frontera para ir de compras nadie cree que estas personas puedan ser contrabandistas un buen coche se los ve inocentes como sospechar de ellos pero no es tan fácil engañar a los guardias fronterizos incluso unos pocos arañazos en el coche pueden ser sospechosos y esto convertirse en motivo de una inspección más detallada por supuesto alguien pensará que tanta atención es excesiva pero las personas que luchan contra el contrabando tenían razón aunque para probarlo tuvieron que romper todo el coche y hubiera sido muy incómodo si esta hubiera sido una pérdida de tiempo además de haber causado daños a la propiedad de otras personas pero el resultado superó todas las expectativas esta familia quería pasar a través de la frontera paquetes de efectivo de contrabando el contrabando progresa cada vez más y sigue el ritmo de la tecnología por ejemplo el personal penitenciario se ha enfrentado un problema real los drones son fáciles de operar y relativamente baratos y se utilizan para el contrabando de armas de teléfonos de herramientas y de cualquier cosa que por ley los prisioneros no podrían tener los drones son realmente difíciles de combatir porque a diferencia de la gente que intenta detenerlos pueden volar en el aire en cualquier momento y en una dirección desconocida incluso tampoco es fácil capturar a la persona que controla el dispositivo en Inglaterra una persona fue condenada a prisión por este hecho por primera vez en 2016 para hacer frente a esta forma moderna de contrabando se creó una unidad especial para combatir el uso ilegal de drones para introducir mercancías de contrabando en las cárceles además las prisiones de Gran Bretaña ya tienen vallas especiales antiaéreas y sistemas silenciadores especiales que se instalan alrededor del perímetro de la prisión sus antenas están dirigidas de manera tal que crean una pared alrededor del objeto protegido que suprime la conexión entre el operador y el dron a una altura de hasta 600 metros lamentablemente los animales exóticos tienen una gran demanda en el mercado negro estos son capturados en todas partes y llevados a cualquier parte del mundo donde pagan muchísimos dólares por ellos y los guardias fronterizos de todos los países intentan impedir el contrabando los funcionarios de aduanas noruegos no son la excepción una vez lograron atrapar a un infractor inusual que intentó entrar al país con 14 pitones y 10 salamancas este contrabandista empaquetó las serpientes pequeñas en bolsas hechas con medias y las pegó con cinta adhesiva a su cuerpo y también preparó otro método de viaje para los lagartos pequeñas cajas pegadas con cinta adhesiva a los gemelos los funcionarios de aduana se fijaron en este joven después de encontrar una tarántula en medio del equipaje del hombre y detuvieron a este delincuente tal vez la araña viajaba junto con el resto de la carga ilegal en algún rincón oscuro del cuerpo del hombre y tal vez se escapó en el momento más inoportuno para este delincuente por suerte el contrabandista fue arrestado y los animales fueron entregados a los especialistas las serpientes son animales comunes en toda Australia sin embargo no es habitual encontrarlas dentro de una maleta estos animales estaban envueltos en calcetines por separado probablemente para que no se ataquen entre sí esto ocurre en Sydney en 2011 y este hombre fue descubierto al pasar por un dispositivo de rayos X en total tenía 5 serpientes todas de especies diferentes entre sí se cree que el contrabandista pensaba venderlas en el exterior ya que eran autóctonas de Australia y este contrabando podría si hasta ahora te ha sorprendido no podrás creer lo que sigue porque alguien en el año 2013 intentó pasar los controles de seguridad con un cráneo humano los guardias encontraron fragmentos de cráneo en la maleta de dos mujeres que volvían del exterior y cuando las arrestaron explicaron que se lo habían comprado a un vendedor en Cuba como una estatua que alejaba a los espíritus malignos sin embargo pese a que la historia parecía real los huesos fueron confiscados para usarlos como evidencia en una investigación de asesinato ya que se trataba de un cráneo verdadero un incidente similar le ocurrió a una mujer haitiana en 2006 luego de ser atrapada con un cráneo en el aeropuerto la mujer fue sentenciada a 15 años de prisión en el aeropuerto del Cairo en el año 2012 se encontró un cerebro de vaca congelado algo muy llamativo ya que el cerebro pesaba más de 10 kilos los contrabandistas dijeron que lo compraron y lo congelaron porque era más barato en el extranjero los oficiales estaban confundidos ya que fue la única explicación lógica que encontraron esto sin embargo viola las leyes de contrabando por lo que ambas personas fueron detenidas y luego fueron multadas con 200 mil dólares cada uno por eso antes de traer comida del exterior revisa bien qué cosas están permitidas en los aeropuertos mientras tanto les cuento que en lo que tardamos en ver el video dejé minando esta aplicación que se llama Criptotab le voy a dejar el link por si la quieren bajar y ya hicimos aquí lo ven 5 dólares y medio aproximadamente por ahí les sirve si tienen ganas de ir minando algo de bitcoin y de sacarlo mientras navegan y sin hacer demasiado esfuerzo les dejo el link o pueden ver este video gracias adiós